No me cuadra que esté esta mujer al frente de la selección porque trae la misma línea del director técnico anterior, trabajó con él, está, digamos, de la mano de la federación, o sea, todo mal. Y ya estamos de regreso para hablar de fútbol femenil, Carlos, específicamente de una jugadora que milita en nuestra Liga MX y que además está en el foco del mundo. Y es Jennifer Hermoso que recientemente vimos que sacó un comunicado luego de lo que está sucediendo en la selección de España, ¿no? Toda esta telenovela en donde decía la directora técnica nueva que no la mandaron a hablar, no está convocada en esta reciente lista porque querían protegerla, querían ser cuidadosos, ¿no? Y recientemente yo decía, y publiqué un toy de protegerla, ¿de qué? O sea, la mejor manera de proteger a una futbolista que está en esta situación es apartarla de su trabajo, ¿no? Hacerla a un lado, sí, y no me cuadraba. Y luego Jennifer Hermoso salió a hablar que decía, ¿protegerme de quién o de qué? ¿O por qué? Ni siquiera sabe ella. Es, ay, ¿cómo hagamos esto, Ivonne? Yo, la verdad, aquí quiero escucharte mucho, quiero escuchar mucho a la gente. Yo estoy, creo que tú también, ya cansado de este tema, ¿no? Estamos así de, las jugadoras, ¿no? Queremos jugar, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, pero que en la Federación de Fútbol Española y de una selección campeona del mundo, estemos hablando de estos temas administrativos, directivos, que casi casi las seleccionadas tengan que, o que tengamos que ir a un tema legal, en tema de representar a tu país, ¿en qué momento la conversación llegó a esto, no? Y además fue tan pronto porque creo que la Federación no entiende la gravedad de esto. Ese es un muy buen punto. Y ponen aprietos a todo el mundo, ¿no? A todas las jugadoras. A ellas las ponen incómodas, ahorita recién están viajando las jugadoras para esta concentración porque sacaron... O sea, al final ceden. Al final, todas dijeron, sacaron comunicado de que ellas no iban a ir, Temamá, Pileón, Alexia Putellas, Aitana Bombatí, algunas de las jugadoras importantes, y dijeron, ¿saben qué? Aunque estemos en la lista, nosotras pedimos no ir. Mientras que en la conferencia de prensa, Monteto me decía, no, sí, yo hablé con ellas y todo bien. Todo apalabrado, todo está en orden. Y ahí regreso al tema donde yo les decía, no me cuadra que esté esta mujer al frente de la selección porque trae la misma línea del director técnico anterior, trabajó con él, está, digamos, de la mano de la Federación. O sea, todo mal. Yo creo que nada más dijeron, hay que ponerla porque es mujer. Uy, Ivón, diste en un punto... Siento que la Federación pensó en ese chip de es mujer, vamos a ponerla, y entonces se va a calmar, y no. Estoy muy de acuerdo, y es una conclusión interesante, escalofriante, que sí creo que va por ahí, ¿no? De que, ¿cómo calmamos esto, no? Control de daños, control de daños. Póngan a una mujer entrenadora, porque pues ya no va a ser un tema de machismo, no, 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 no. Si no van es por otro tema, ¿no? Es un muy buen punto, ¿eh? Qué bueno que lo tocaste por ahí. Pero bueno, las elecciones... Y sigue siendo lo mismo. Y sigue siendo lo mismo. ¿Qué tendría que pasar? Vamos a... Desmenuzando un poco más de esto. A priori, eso es más como un largo plazo. Al corto plazo, ¿qué estamos enfrentando, Ivón? La selección española se va a presentar al partido, no va a jugar. Es que ellas están obligadas. O sea, te decía, ellas dijeron, no, vamos a ir. Al final se metió el tema legal que decías. O sea, imagínate, hubo reuniones con abogados y agencias de las jugadoras, con la Federación, porque decían, ustedes tienen que venir sí o sí. Sí, sí, sí. O sea, no hay de otra. Y ahora en el aeropuerto, claro, le decían a Alexia Putellas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar mal? ¿No? Están enojadas. O sea, además las exponen, están viajando en clase turista, algunas en autobús. O sea, campeonas del mundo. Sí, las campeonas del mundo. Imagínate. Y hablando de Jennifer Hermoso, Jennifer Hermoso ni está en la lista. Porque la están protegiendo. ¿La protegen de quién? No lo sé. Pero mira, aquí vamos a ver que además es una jugadora que se levantó, lo decíamos anteriormente, en la Liga MX, pero la trayectoria que trae es de verdad para ponerte de pie. Atlético de Madrid, en el Rayo, en el Barcelona, en el PSG, en el Atlético de Berlín. O sea, ¿qué más quieres? No, Jennifer Hermoso es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol español. Y fíjate, no lo había pensado hasta ahorita que lo estamos aquí discutiendo. ¿Qué horrible mensaje? ¿No crees, Ivón? De no llamamos a nuestra jugadora, quizás ahora mismo estandarte o emblema, lo como tú quieras, no llamamos a una de nuestras jugadoras para protegerla. ¿De ti mismo? ¿Por qué? O sea, no haría más sentido que con el grupo, con todos ustedes. Es más protegerla, aislarla, a dejarla sola. Soy yo, digo, repito, todo esto nos encantaría también leerlos. En redes sociales, porque a mí creo que el mensaje me está llegando así como que... O sea, tu forma de protegerla es alejarla, que quede sola, que quede aislada, en lugar de arroparla, en lugar de... Mira, ¿sabes qué me da más coraje e impotencia? Así en la que dices que las jugadoras van con cara de... Todo está mal. Obligadas, ¿no? Llega la directora técnica, ella sí habló en el hotel, había mucha prensa y dijo, sí, yo espero que todas estén aquí, todo bien. ¿Qué está pasando? O sea, me molesta tanto la actitud de ella, porque si realmente quiere un cambio... Suena a títere, ¿no? Lo que está haciendo ella. Exacto. Lo dijiste bien, cara. Sí, o sea, títere de la federación, ¿no? Mira, honestamente lo que fue con Jenny me recuerda un poco a lo que hemos visto anteriormente en el fútbol femenil y específicamente cuando sucedió el tema Charlin Corral. Ajá. Que habló, alzó la mano y alzó la voz por las jugadoras y cuánto tiempo estuvo fuera de la selección. Y siendo las mejores. Sí, sí. Cuando estaba Mónica Vergara, recuerdas que era una directora técnica, mujer, y que ella siempre se aferró a decir, aquí las puertas están abiertas para todas y nunca le habló a Charlin Corral. Y nomás no iba a Charlin Corral. Nunca. O sea, y acá está diciendo ella, no, sí, pero bueno, ahorita la estamos protegiendo. Pero no vino. Pero no vino. No sé. Sí, es un paralelismo interesante, ¿no? Porque digo, a nivel de nivel, literalmente, a nivel de nivel, Jennifer Hermoso tendría que estar ahí, ¿no? O sea. De los números. Qué triste. Fíjate otra vez, y esto ya lo había dicho, ¿no? Y lo dije en su momento un poquito con Megan Rapinoe, pero aquí en el apartado de qué hace ella o qué hacen las jugadoras, de que qué triste que por algo como esto la gente esté identificando más a Jennifer Hermoso por el drama que por Jennifer Hermoso, ¿no? O sea, esa es otra cosa de la que creo que no estamos hablando. Ya toda la selección. Estaba ahí leyendo las reacciones en redes sociales y, por ejemplo, leo el comunicado de Alexia Putellas y mucha gente le respondía, más comunicados que goles esta temporada. Y decías, hombre, o sea, pues, ¿qué quiere? O sea, número uno, Putellas estuvo lesionada toda esta temporada prácticamente. Número uno. Y número dos, ¿qué quieres que haga, no? Que no diga nada. Además, Alexia es como, digamos, es la dos veces balón de oro. Es la capitana de la selección. Tendría que estar apoyando a su compañera. La ha apoyado, lo ha dicho. Y entonces, que la futura balón de oro, ahí está en la Bombati, también está ahí. Y es que ve los números de Hermoso y no cuadra. Cuatro pichichis de liga. Acá en liga MX, goleadora en su temporada. Que sabemos con Pachuca, equipo monstruoso. Nuevamente, a ver, Ivón. ¿Qué tendría que pasar ahora a largo plazo? Cambia toda la federación. Es difícil, ¿no? Pero es un escenario, yo lo veo complicadísimo. Mira, sabemos cómo se maneja el fútbol, Carlos. Sí, no sabemos que el baronil no, baronil. Pero esto va a ser una lucha de años. Ahora le toca, desafortunadamente, a España, como la pasó Estados Unidos en su momento, que fue hasta legal, juicios y demás, y demás, y tanto tiempo. Y lo lograron en el... Demandas, drama. Demandas, ¿no? Afortunadamente, en Estados Unidos no sucedió lo que aquí, de que no te vamos a convocar o a regar Rapinoe, ¿no? En este caso, como tú hablaste, no vienes. Entonces, ese fue un punto, pero acá es más difícil. Yo lo que veo es que tiene que haber un corte de raíz desde cuerpo técnico, porque todos, o sea, no está el queridísimo campeón del mundo. Ajá, Jorge Vilda. Pero, digo queridísimo, porque todos lo han de querer, ¿verdad? Ni en su casa. Y entonces, digo, ok, quita a toda la gente que venía trabajando con él, y si estás tú como federativo y no te quieres mover, porque sabemos que esto no va a pasar, vamos a quitar a los peces gordos, pero sí a los que están trabajando con ella. Y el problema, Ivón, digo que eso ya da para después, se está acabando el tiempo, quitas a todos, pero ¿a quién pones, no? Es el clásico, ¿a quién pones? Pero acá, justamente, cuando hablamos de un tema que está tan arraigado, vaya, creo que es... Mira, ¿sabes? Esa es una buena pregunta, ¿a quién pones? Ahorita te voy a soltar algunos nombres. A ver, rápido. El primero, yo pondría a Ángel Villacampa. Ok, sabe del fútbol español, quiere mucho a las jugadoras, a las jugadoras como Mappy, Alexia, cuando vino a casa y lleva muy bien con ellas, trabajó con algunas. Déjalo en Villacampa y nos lo guardamos para otro programa, si te parece que ya nos está corriendo aquí el siguiente programa que van a grabar por acá. Que nos digan mientras. Uno de esos programas que seguramente pueden vivir por acá es Campeonas, ahí, por favor, más a detalle, Campeonas, síganlo, por favor. El Dogout y mucho, pero mucho más contenido, pero por supuesto 100% fútbol aquí en Canela Deportes, a través del app de Canela Deportes y todas las redes sociales. Y bueno, vámonos. Bye.